Porque nada es imposible para Dios, mis hermanos, vivamos este jueves, jueves 3 de marzo, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, donde hoy la palabra está tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 22 al 25, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se perjudica a sí mismo? Mis hermanos, comenzamos ayer el tiempo de cuaresma con el miércoles de ceniza y se nos invitaba a seguir el camino de la vida que es Cristo. Entregar no más a Cristo Jesús, mis hermanos. Y hoy seguimos en esta trayectoria de conversión, de volver a encontrarnos con el Señor de la vida, de recordar sus mandatos, de volver a reflexionar. Si vamos en el camino de la vida o vamos en el camino de la muerte. Es tiempo de cambio, es tiempo de conversión, de profundizar en la oración, en la fe, en el ayuno, en la limosna, en la astinencia de vida, en nuestro interior y remediar todas nuestras desviaciones que nos impiden convertirnos y dar el testimonio que exige la vida cristiana. Hoy la palabra sigue el evangelio esta misma línea. Hoy estamos leyendo a Lucas capítulo 9 del 22 al 25. Sigue esta misma línea donde nos habla sobre la vida y la muerte. Es decir, que la vida trae bendición y la muerte maldición. Traducido, nos invita entonces la palabra de Dios a optar por Cristo Jesús. optar por Cristo, es decir, Cristo es la vida, Cristo es la vida. Si optamos por Cristo, estamos optando por la vida, es la vida en Cristo. Por tanto, debes hacer una opción radical, tomar una decisión radical por Cristo Jesús, por la vida. ¿Cuál es la decisión más importante de tu vida? ¿A qué tú le dedicas más tiempo? ¿Qué es lo más importante para ti, para tu vida? ¿Qué camino tú estás siguiendo? ¿El camino del mundo o el camino de Dios? ¿El camino que Dios nos trazó? Estamos tomando la cruz de cada día, viviendo en el amor y la obediencia al Padre. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Quizás una telenovela, quizás es un programa de televisión, quizás es mi celular, quizás es la diversión. ¿Qué es lo más importante para ti en esta cuaresma? ¿Cuál es la cruz que tú estás llevando? Debemos tomar y llevar la cruz tras Jesús y eso requiere negarnos a nosotros mismos. Salir de nuestros egoísmos, aceptar con paciencia la impertinencia de los demás. Reconocer también que los otros tienen que sufrir las nuestras. Es decir, yo tampoco soy perfecto. Tienen muchas veces que soportarme a mí. Es más fácil llevar la cruz en las cosas grandes que en las cotidianas de cada día. Es más fácil llevarla en las cosas grandes, en lo extraordinario, en lo que se reconoce, en lo que te ven y todo esto. Pero en la vida diaria es difícil llevar la cruz de cada día. Por tanto, hoy se nos está invitando a llevar esta cruz, tomar la cruz para seguir a Cristo. Si hacemos así, vamos a experimentar el gozo de la resurrección. Si no tomamos la cruz, no vamos a llegar a la resurrección. Tenemos que pasar por la cruz de Cristo. Como dice que perdiendo la vida, la estamos ganando. La estamos ganando. Hay que perder la vida por Cristo. Como él nos dice, es el modo de ganarla con él. Vamos entonces a llevar la cruz con paciencia, llevando la paz a los que viven con nosotros. La paz en Ucrania, la paz en esos países, pero también la paz en nuestros corazones, en nuestra vida. Que llevemos la fiesta en paz, que llevemos nuestra cruz de cada día con paciencia y que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, que es seguir a Cristo, llevar a Cristo, tener a Cristo, Jesús que nos fortalece. Por tanto, tomemos la decisión más sabia, más importante, que es seguir a Cristo, Jesús. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal. Activa la campanita, comparte y dale me gusta. Dios te bendiga.